El, 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 el me levanto como la diez me levanto como la diez quiero ver dos pa' encima y luego voy hace ahora tengo el muerto y el café y luego como la receta un paño me heaven Y a vueltas me pongo allá, hacia abajo, hacia arriba, sin poserme guida, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar. Yo me meto al vacío, yo me meto al vacío, tomo la cervecita y si me gusta, me encanta mi canción, y si consigo el gallón, yo lo juego al día. Y a vueltas me pongo allá, puedo perder un año, porque voy a enfurecerme si lo mío es entretenerme, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar. Y a vueltas me pongo allá, tengo una madrecita, tengo una madrecita, ella es mi madre adorada, y me ponen las hermanas, la ropa bien panchalita, si no me lo hace mi hermanita, no la tengo que ahorrar, no la tengo que mandar, porque me voy a insistir para ti que puedo vivir sin tener que trabajar. Y a vueltas me pongo allá, sin tener que trabajar. Y a vueltas me pongo allá, como hay felicidad, algo bueno encontrar. Y a vueltas me pongo allá, y me pongo allá, sin tener que trabajar. Y a vueltas me pongo allá, cuando me pongo allá, no la tengo que trabajar. Y a vueltas me pongo allá, como hay felicidad, no la tengo que trabajar. De Noruega para Puerto Rico, Puerto Rico